Dos aficionados mexicanos fueron expulsados del estadio durante el partido de Nueva Zelanda por reincidir en el grito homofóbico que se había prohibido realizar. Según varios seguidores, había personal de la FIFA encubiertos para reportar o movilizarse para detener a las personas. Júrame que no, ese es el Azteca, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo había tres personas, bueno, tampoco tres, pero sí. ¡Qué susto! Diez. Queríamos presentarte nada más de que ese tema lo van a seguir haciendo las eliminatorias que le faltan a México en el hexágono. Espérate nomás que se llene el estadio. Sí, ¿sabes qué? Espérate en la Copa Oro. No lo van a parar, hombre. O sea, espérate. Quiero ver ahí. Y hablar. No lo van a parar. Y luego el primer partido es en San Diego. Ay, te encargo. No, bueno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.